Esto es un momento de la historia del mundo de Honduras en sus manos. Un día como el 16 de agosto de 1824, Bolívar derrota a los españoles en el vallo peruano de Junín. Simón Bolívar enfrenta a la fuerza realista del general realista José de Canterá, que pretende huir al interior peruano. Las alcanza la llanura de Junín y las derrota utilizando sucesivas oleadas de caballería que siembra el desconcierto en las tropas españolas. Al terminar la batalla, la principal fuerza realista en el Perú ha sido completamente derrotada y apenas quedan algunos reductos menores dispersos en el virreinato que desaparece. La batalla fue librada sin disparar a un solo tiro, ya que las fuerzas se enfrentaron solo con lanzas y bayonetas. Bolívar dispuso de 7.900 infantes y 1.000 hombres de caballería, mientras que Canterá contaba con 2.700 soldados a pie y 1.300 a caballo. Esto fue un momento de la historia del mundo de Honduras en sus manos. Gracias. 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 Gracias.